En el día del Ejército, las Fuerzas Armadas de la Nación tributan un homenaje al General Perón. El Ministro de Defensa Nacional, General Sosa Molina, ofrece el acto al Presidente. El Jefe del Estado retribuyendo atención es pronuncia una breve alocución. Posteriormente se desarrolla un interesante programa artístico, Ejército, Marina y Aeronáutica, regirman ante el país y el mundo entero su fervorosa solidaridad con la política interna y externa de Perón. El programa artístico conquista el aplauso del público por su alta jerarquía. El Presidente de la Nación, al agradecer el homenaje de... ...dijo, la demostración de mis camaradas tiene sentido de solidaridad castrense, y ese espíritu no está jamás... ...a más ausente del corazón de los buenos soldados. ... 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